En un mundo normal estaba iniciando, recolectando recursos, cuando me percaté de algo, no estaba seguro de lo que vi, pero seguí con cuidado, me acerqué lentamente, y la vi, una vaca pero era distinta, con heridas abiertas por todo su cuerpo, sangrando, aunque al mismo tiempo normal, la seguí con cautela y cuando me dio la espalda, la maté, a pesar de esto seguí con mi búsqueda de recursos, y en ese bosque encontré a un pequeño grupo de lobos que me prometí domesticar luego. Cuando caí a la noche, me dispuse a salir del bosque, afortunadamente encontré una aldea, ya estaba peligroso estar afuera, así que busqué un lugar y le quité la cama a un aldeano, dormí, descanse un poco, pero al despertar y salir de allí, me encontré otra vez con esa vaca, atacando un aldeano. La ataque pero el aldeano murió también, luego solo intenté explorar el origen de donde vino la vaca sin éxito, yo estaba confundido, la maté en el bosque, ¿verdad? Y aún así me la encontré de nuevo, el día transcurrido no avancé nada por todo esto, que me preocupaba y al final, llegó la noche, y con ella vi otra cosa, un aldeano distinto, también se veía con heridas y sangre, y atacó a un aldeano, afortunadamente el golem se enfrentó a él y lo mató, me volví a dormir, el pequeño sitio que tomé de casa, pero cuando iba a dormir, lo vi, a lo lejos, una criatura alta, con sus extremidades alargadas, se le veían algunos huesos y un rojo intenso en los ojos, sentí que me miraba fijamente a pesar de la distancia, me dio miedo esta vez, así que me fui a dormir, con la esperanza de no volverlo a ver. Cuando despierte vi otra cosa, un, humano, atacando a el golem, este tipo tenía sangre por todo su cuerpo, se veía extraño, y el golem lo mató sin más, luego de presenciar esto fui a investigar, recorrí la aldea, no había rastro de nada, ni de la criatura gigante que vi anoche, ni de alguna otra criatura extraña, no sé que esté pasando, pero no creo que sea normal, luego de explorar mucho en toda la aldea, me alejé de esta, quizá lejos podría estar tranquilo, pero me equivoqué, a los pocos metros lo vi de nuevo, un hombre, de nuevo se me hizo raro, vi como el golem lo asesinó y aún así, aquí está frente a mi, me quede lejos, observándolo, parecía tener sangre por todo su cuerpo, salía de su cuello y tenía unos ojos rojos, muy parecidos a aquella criatura de la noche, me arme de valor, y lo ataqué, pero algo me perturba, esos ruidos, sonidos que parecían del mismo infierno mientras lo atacaba. Aún luego de acabarlo sonó en mi cabeza aquel aterrador sonido, creí que todo había acabado, me fui de vuelta a la aldea, pase directo al sitio donde dormía, pero vi a el golem matando un aldeano, honestamente solo quería descansar, así que me encerré en ese sitio, para cuando salí ya era de noche, y aprovechando me dirigí hacia el golem ya que se estaba enfrentando con esqueletos, y yo deseaba esos huesos, así que ataque a un esqueleto mientras el golem eliminaba a los demás, recogí lo que necesitaba, e inmediatamente, lo vi, me oculté intentando no hacer ruido y lo observé, aquella criatura extraña de la noche anterior, lo pude observar mejor, ese rostro de bestia, con dientes largos y aparentemente manchados de sangre, y tiene cuernos como de demonio, definitivamente un monstruo, que me miró, directamente a los ojos, parece que sabía claramente que yo estaba ahí, el miedo me invadió y solo pude huir, dirigirme a dormir para evitar aquel demonio solo eso pude hacer. Ya en la mañana salí, y escuché un ruido aterrador, más como un lamento, para este punto solo quería irme, pero lo escuché de nuevo, y me volví, y vi justo encima de un techo a un aldeano, con graves heridas y ensangrentado, me vio fijamente a los ojos incluso moviendo su cabeza como una señal, yo simplemente ya no quería estar ahí, en esa aldea maldita, volví al bosque para alejarme de esto, y aún allí escuché ese ruido del infierno, simplemente seguí buscando a aquellos lobos, se hacía de noche y tenía miedo, pero era lo único que me quedaba, lo único que me podría llevar de aquí, así que seguí buscando, me subí a los árboles para poder ver mejor, y lo encontré, un solo lobo, pero estaba cubierto de sangre, aparentemente fue atacado, y su espalda estaba abierta, sabía, que no podía hacer nada más, así que, lo asesiné, y me fui de allí rápidamente. Oí un ruido muy extraño, un gran estruendo, y él estaba allí, muy lejos, nos vimos, ese monstruo solo se fue, se alejó, con esos estruendos y ruidos, camuflándose en el bosque, yo igual que las anteriores veces sentí un gran miedo, y me fui en sentido contrario, simplemente aterra demasiado su presencia, me alejé lo suficiente como para poder utilizar la cama sin problemas, y cuando desperté, me encontraba en la parte más alta de una pequeña montaña, que me permitió ver el paisaje, y en este punto solo me queda pedir, que mi otra vida si sea normal. Gracias. 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 Gracias.